Hola gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Buenos días, buenas tardes, depende de la hora que me puedan ver. Vamos a conversar un poquito sobre los refuerzos de Alianza Lima. Los que han llegado. Cinco de seis refuerzos tenemos actualmente en Alianza Lima. Vamos a hablar de cuatro de ellos puntualmente porque el quinto que es Pablo Zabak, pues ya lo conocemos, sabemos lo que nos puede dar, sabemos lo que puede entregar en Alianza Lima y por eso creo yo que no es necesario o no hay la necesidad de tener que comentar qué tanto o qué tan bueno es o qué o qué no tan bueno es. ¿Ok? Así que vamos a hablar puntualmente sobre los otros jugadores, los otros refuerzos, los cuatro refuerzos extranjeros que llegaron a Alianza Lima. ¿Ok? Esto también gracias a la planificación deportiva pues de de la nueva área deportiva con el profesor o el señor Néstor Bonillo a la cabeza como asesor de planificación deportiva, entonces aplicadas al deporte, área deportiva, Bruno Marioni, director deportivo, Alejandro Restrepo, director técnico, y Federico Flores, secretario técnico de fútbol. Entonces, vamos a evaluar primero, ¿no? ¿Qué jugadores son los que tenemos que hablar, conversar puntualmente? ¿Ok? Y para eso, vamos a hablar sobre los jugadores que han llegado a la institución, ¿ok? Y para empezar, creo yo que el primero, el primero de ellos, ¿ok? Es uno que muchos, digamos que le tienen una cierre, le tienen fe al al delantero o al jugador, mucha fe, ¿ok? Para poder hablar. Estamos hablando del señor Adrián Arregui, Adrián Arregui, que llega a la institución blanque azul, ¿ok? Te vamos a mostrar primero un poquito de su de su juego, cómo es que ha jugado en Temperley, porque muy poco se habla de lo que ha hecho en Temperley, y vamos a ver un poquito, un poquito de cada, de cada jugador para poder hablar claramente sobre cómo juega, y qué es lo que nos puede entregar a nuestro club. Mira esto. Acá tenemos el, acá tenemos el jugador, ¿ok? Acá está la jugada. Vamos a checar un poquito esto para poder verlo mejor, ¿ok? Y vamos a observar un poquitito. Observar un poquitito, ¿vale? Ahí está. Veamos un poquito de Adrián Arregui. Tiene muy buen centro, muy buen, perdón, golpe de cabeza. Un golpe de cabeza muy bueno tiene, la verdad, mira. Acá llega atrás, gol. Gol de cabeza, por ejemplo. Acá nuevamente, ¿eh? Acá de rebote, mira, en la jugada parada. A mí me vacila cómo me gritan los goles, es una locura, a mí me vacila. Mira acá, por ejemplo, una de las últimas jugadas del partido. Bueno, pisando el área, ¿no? Estos son sus goles, ¿no? Arregui, gol, por ejemplo. Lo mismo. Gol de cabeza, mira. Tiene, tiene buen cabezazo, buen juego aéreo, pisa muy bien el área, volante que en Argentina jugaba de cinco, jugaba muy bien, con mucha pisada al área, gol de cabeza, posicionado sobre todo en jugadas paradas. Buen remate larga distancia, mira, por ejemplo, acá sale jugando bien, con la pelota, quitándolo. Acá nuevamente vamos a verlo, mira. Quitando pelota. Mira. Sacó con la... Salió hasta con caño incluido. Se hablaba de que, no, Arregui todavía no, que es un jugador malo, veterano, que no tiene jugada, no sale jugando bien, solo mete. Es un bayón o no sé qué. No, la verdad que estamos viendo claramente de que va más allá, por lo menos de compararlo con Bayón, por ejemplo, ¿no? No. Acá, por ejemplo, Arregui nuevamente recibiendo la pelota. Atacando. Tratando de... Amagando, sale, se acomoda, hace pared. Acá lo vas a ver nuevamente. Mira. 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 Ahí Arregui controla. Hace un sombrerito. Tiene la pelota. Sigue. Y le cobró falta. Acá iguala. Mira. Presión alta. ¡Bum! Quita la pelota contra el patronato. Sigue. Amaga. Sigue. Acá igual, mira. Acá recuperando pelota, mira. Mira. Toca. Gira. Saca dos. Saca tres. Son jugadas, literalmente, del 20 y 23, ¿ah? La gente cree que no, pero son jugadas del 20 y 23. Cuando juega en Temperley. Mira, acá presión alta. Salió jugando rápido. Mira. Ahí está Arregui. Con un Ñoca. ¿Ah? Buen jugador, muchachos. Hasta acá, como te dije, buen jugador de lo que hemos estado viendo. Y ahora vamos a hablar de otro jugador que también, en su momento, pues, fue un poco criticado, ¿no? Y es este... También Giovanni Ramos. El panameño. El panameño que llega de la liga venezolana. Campeón con Venezuela. Con el Táchira. Acá tenemos un poquito del panameño para poder ver sus mejores jugadas, ¿no? Un poquito. Vamos a ver un poquito acá de sus mejores jugadas. Por ejemplo. Acá llega quitando la pelota. Se suma al ataque. Controla con derecha. Le pega con izquierda. Gol. Antes, según lo que entendíamos, había sido delantero. Antes. Acá, por ejemplo, vamos a ver la jugada a balón parado. Mira. Llega a balón parado. Gol de cabeza al último minuto. Buen jugador. Acá vamos nuevamente. Gol. Ahora vamos a ver sus cruces. Este es un pivoteo para que su compañero mete el gol. Mira. El de atrás. Contra estudiante de Mérida. Saca la pelota en la raya. Salva el gol. De momento estamos viendo cosas que probablemente, pues, no, no, no sean tan, eh, supeditadas, ¿no? Pero, pero lo cierto es que es un jugador. Acá inició la jugada para el gol, ¿ah? Mira. Y acá, tac, gol. Contra Mérida. Mira. Acá cerrando muy bien el espacio contra Panamá, por ejemplo. Mira. Bum. Cerrando. Cerrando la jugada bien. Este es contra la Argentina. Sale jugando. Mira. Tac. El partido que jugó el amistoso contra la Argentina en el estadio monumental. Acá nuevamente, mira, es muy rápido, ¿ah? Juega como stopper por derecha o como libero. Muy rápido, muy potente. Ah, buen jugador acá contra Costa Rica. No. Un buen quite. Mira la velocidad, mira como corre, 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 ¡pac! Se la quitó. Y salió jugando. Repitimos, es un buen jugador, es un... Que tiene una potencia física impresionante. A pesar de haber jugado en la liga venezolana, que tanta la gente lo critica. Campeón de Venezuela. Esos son sus números en el 2023. Ha disputado buena cantidad de partidos con la liga, con la liga, en la liga venezolana. Titular indiscutible. Bueno, es una cantidad de partidos con la selección panameña. No. Un jugador que creo yo que nos va a servir de mucho, ¿ah? Acá, por ejemplo, saliendo jugando, mira, pum, se saca uno. Como stopper por derecha, se entrega, no le quema la pelota, va hacia adelante. Acá de la misma manera, mira. En la última jugada lo quieren picar y él va con todo, mira. Va, va, el cruce, pum, afuera. Es un buen jugador de lo que podemos ver de Giovanni Ramos. Defensor central panameño. No, y luego tenemos a otro panameño más. El último que llegó, Cecilio Waterman. El 2023. Todos sus goles del 2023. Con Panamá y con el Everton. Así que, presta atención mi rey, que es lo que vamos a ver. Gol de penal. Ha metido muchos goles de penal. Muchos goles de penal ha marcado este año. Con Cobresal. Que, por cierto, todos los goles de, 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 de Waterman. Bueno, mejor dicho, los goles de penal. Todos los ha metido, ¿ah? Absolutamente todos. Absolutamente todos. Otro gol de penal, por ejemplo. Mira, acá lo vas a ver. Muchos goles de penal, ¿no? Gol de penal, por ejemplo. Otra vez, con Cobresal. Cecilio ha marcado 21 goles con el Cobresal en 50 partidos. Este contra Colo Colo. Un equipo que jugaba en la altura. 2.600 metros sobre el nivel del mar. Acá mira, con la presión importante. Recupera a su compañero. Ahí lo ves a Waterman. Este es un gol más de goleador. Porque mira. Va. Quiere tocar. Gol. Más de posicionamiento. De cazador. Más que otra cosa. Igual acá el control de su compañero. Mismo partido. Este es un golazo, ¿ah? Pac. 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 Bum. Golazo. Este es un golazo. No. Luego hay un gol que le hace a Everton. Que creo que demuestra el... No voy a decir el tema técnico. Creo que es este. Este creo que es el gol. No, 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 no. Este es un gol de pase. Mira. Remata. Le queda con la zurda. Y gol. Le pega con ambos perfiles. ¿Ok? Y como saben. Ha sido muy penalero. Ha marcado muchos goles de penal. Luego, entre otros. También tenemos pues al señor Juan Pablo Freites. Que bueno. No tenía muchos vídeos. Para poder ver. Yo he visto unos partidos en futsalía. De él. Y lo mejorcito que se puede encontrar. Es esto que está acá. Mira. En un partido contra Everton. Que sale jugando. Hace una pared larga. Pasa. 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 Le entrega la pelota. Y le mete un sablazo. Y marca un gol con la calera de Chile. Un defensa muy, pero muy potente. Que tiene esto, ¿no? Se suma mucho el ataque. Era jugado como stopper por derecha. Stopper por izquierda. O como lateral izquierdo también. Es el que creo yo que más dudas me deja. De todos los jales de Alianza Lima. Y el último que te quiero dejar acá. Un poquito de cómo fue el... Una que otra jugadita de Paolo Guerrero. Que está cerca de llegar a Alianza Lima. Es la última información que tenemos, ¿no? En la liga ecuatoriana. Mira. Acá tenemos... Uy. A Paolo Guerrero. Acá, por ejemplo, llegando. Marcando el gol. Este fue su último doblete, ¿no? Acá, por ejemplo, lo vamos a ver. Pase al medio. Mira. Roba a su compañero. Pum. Pase al medio. El espacio. Control con derecha. Zurda. Gol. Acá contra técnico... Acá roba el equipo. La tiene Paolo. Se lo pasa el... Puta. Le queme el arco. 39 años, ¿ah? Ojo. 39 años para Paolo, ¿ah? Acá, marcando su doblete. No, la verdad que... Es un poco... O sea, hablar de que no está activo. Creo que es un error para mí, ¿no? Así son todos los... Paolo Guerrero acá fuera del área, por ejemplo. Sacándose un jugador con 40. Lo manda a comprar, van, entrega. Gira. Viene. Acá igual, mira. Centro que le hacen. Pivoteo. Nuevamente acá abierto. Amagando, buscando el pase. Acá, mira. Pasa al medio, ¿ah? Mira el medio. Picando el espacio. Pero bueno, es un poco de la jugada de Paolo Guerrero. Me encantaría mover, mostrarte más. Pero no sé, el video se hace muy largo. Pero esos son los jugadores, los refuerzos de Alianza Lima, que están por llegar. Salvo Paolo Guerrero, que está todavía ahí, ahí. Veremos qué es lo que se termina dando, las negociaciones. Pero este es el video que te quería dejar. Un Arriba Alianza, toda la vida. Y como siempre, sígueme en mis redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook también como arroba de Geocaster. Arriba Alianza, toda la vida, papá.